Hola, esto es No Haber Venido y hoy está con nosotros Inés Hernán. Jay, ¿qué tal? Te has convertido en una de las presentadoras más famosas de España. ¿Cuántas pollas te has tenido que comer para llegar hasta donde estás? Ibas a decir eso, ¿no? No, te iba a decir que felicidades, Inés, que te lo mereces. ¿Y el chiste? O sea, te estaba dando la enhorabuena, no hay un chiste ni ahí, nada. Bueno, ¿te vas a meter entonces conmigo después? No, bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo haces para ser siempre tan ocurrente y tan graciosa? Inés, alguien debería avisar al cielo. ¿De qué? De que se les ha caído un ángel. De tu casa a la mía hay un lazo azul celeste. Y en él está escrito, juntos para siempre. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Inés, quiero hacer un trío contigo. ¿Pero qué dices, David? Tú, yo y el resto de nuestras vidas. David, es que tú a mí no me gustas, es que me está pareciendo bochornoso esto. Perdí mi número. ¿Me das el tuyo? Además de todo esto, también tengo pareja. ¿Eh? Que tengo pareja, que tengo novio, cariño. ¿Que tienes novio? Tengo pareja, sí, novio, sí. Adrián Salas. ¿Quién? Adrián Salas, el cantante de la pegatina. Perdón. Oye, tío. Bueno, por lo menos el tiempo que está contigo no está componiendo. Pero, pero tú eres gilipollas. Fue suya la idea de hacer un grupo en el que todos los miembros fuesen manuchao. Oye, ¿David, eres gilipollas o qué? ¿Dónde lo conociste? ¿En una protectora? Vale, venga, eres gilipollas. ¿Por qué lo llaman grupo cuando en realidad es una reunión de estudiantes de magisterio que acabaron de camareros en Ibiza? Oye, ¿y qué tiene de malo ser camarero? ¿Por qué están siempre tan felices? Es porque no saben que están en la pegatina. ¿Qué tal si te metes conmigo, que me tienes aquí delante, chaval? No, 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 no voy a meterme contigo en eso. ¿Por qué? No, porque no voy a decirte que tus reflexiones políticas han ganado el premio al ASMR del año. Eso está mejor. Eso está mejor. Mandas a más gente a dormir que la eutanasia. Pues ya tenemos eso en común. Uy, llevas más de dos minutos aquí. Eso son más de dos minutos sin quejarte en redes. ¿Estás bien? ¿Y tú? A ver, mira, dos minutos que sigue siendo exactamente igual de ridículo que hasta ahora. ¿Qué tal va eso de quejarte de todas las injusticias del mundo y esperar sentada a que se resuelvan? ¿Tu lucha política en qué consiste? ¿En hacer stories y llevar eyeliner de colores? ¿Y la tuya, que es hacer básicamente bullying a minorías? ¿Tu novio no se pone celoso de tu otra relación? ¿Qué otra relación? La que tienes con la demagogia, que no la sueltas. Mejor con la demagogia que contigo, chaval. ¿Tu plan para acabar con el capitalismo es hacer muchos anuncios para marcas en tu Instagram? Todo esto es porque te he dicho que no me gustas, ¿no? Hablemos de Hemplayed. ¿De quién fue la idea de llevar un programa a pijos con el pelo azul para hablar de lucha de clases? La condición para ir de invitado al programa, ¿cuál es? ¿Tener Twitter? No, es no estar cancelado básicamente, así que tú no podrías venir. Si un día explotase mala hazaña, ¿de dónde sacaríais a los invitados? Del mundo real. ¿Pero tú no eres consciente de la pereza que le das a todo el mundo? Cuando decís que en los debates lleváis a gente con opiniones muy diversas, os referís a que lleváis a gente con el pelo de colores, pero también a gente que tiene un septum, ¿no? Ay, ¿soy yo, chicos? ¿O es que huele a esmerma de repente? Tratáis temas muy interesantes, como el racismo interseccional o el biodisforismo. ¿El qué? Yo también sé inventarme palabras para molar. Ay, por favor. Chicos, ¿cuánto queda en serio? Hacéis que buenismo bien sea entretenido. Mira, David, toma, te pasa a ti el ticket, ¿no?, del taxi. Yo soy amarillo, gallego y parezco turco. ¿Por qué no me lleváis? Porque eres más tonto que un huevo, David. Por eso no te vamos a llevar. Ya, y además estás cansada de que la industria esté llena de hombres heterosexuales, blancos, cis... Por cierto, felicidades por tu podcast con Ignatius. Me hubiese encantado hacerlo contigo, lo que pasa es que buscábamos un cómico. Oye, si la pegatina quiere traer la paz y el buen rollo con sus canciones, ¿por qué tocan ska? Pues justo para interrumpir cada vez que hables. ¿Cuánto pagarías a tu novio para que no te hiciera una canción? Pues mira, preferiría pagarte a ti para que dejasas de hacer esta mierda. ¿Tienen alguna canción más? Aparte de la de... Ey, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón... Esa canción no es la de la pegatina. ¿Esa canción es de la pegatina? No, esa canción no es de la pegatina. ¿Esa canción es de la pegatina? No, es de Bongo Botraco. Pues todo el mundo piensa que es de la pegatina. Yo creo que eso lo piensas tú. Inés, ¿lo piensa todo el mundo? No. Sí. No, ¿lo piensas solo tú? ¿Que lo piensa todo el mundo? ¿Que no? Sí. No. Sí. No. Vale, dame un segundo. Hola. Hola. Disculpe, perdón. ¿Conoce la canción de Ey, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón? Sí. ¿Me puedes decirte quién es esa canción? Eh, de la pegatina. ¡Toma! ¿El taxi me lo va a pagar alguien? Si no conoces Choyos Go, te estás perdiendo un montón de ofertas diarias cojonudas. Métete y compra las cosas mucho más baratas. Además, siempre tienen sorteos activos en su web. Métete y compruébalo. Métete y compruébalo.